Registró un homicidio, se encontró un cuerpo sin vida de una persona de nacionalidad venezolana de 26 años, identificado como Jesús Rafael Rodríguez, quien presentaba varias heridas que permiten a las autoridades pensar que se trata de un homicidio, de una muerte violenta. ¿Qué información tiene usted al respecto, alcaldesa Eunice Escobar? Sí, efectivamente me reporta la policía que un ciudadano llama y manifiesta que sobre el parque lineal por la vía La Barranca hay un muerto, al llegar allí encuentran a esta persona de nacionalidad venezolana que le habían dado machete, le habían quitado un dedo, es una situación bien compleja. Son temas que tiene investigación la Policía Judicial CTI, pero pues que lamentablemente fueron dos hechos ayer para el municipio como estos. ¿Se conoce si esta persona emigrante tenía algún antecedente judicial, alcaldesa? No, hasta el momento no nos han reportado algún tipo de antecedente. Este sector del parque lineal es un sector solitario, ¿no, alcaldesa? Así es, realmente el municipio se divide por el aeropuerto y por un lado del aeropuerto está el parque lineal que hasta ahora está en población en esa parte y continúa la Granja Mereture que ahí sí ya hay más, aproximadamente unas 3.000 familias. Pero esa división pues tiene algún sector que todavía hasta ahora está en población y es un sector muy solo. Por ahí fue realmente donde sucedieron los hechos. Pues lamentamos estos dos hechos que dejan dos personas fallecidas el fin de semana en el municipio de Paz de Agriporo. Alcaldesa Eunice Escobar, muy gentil por querer entregarnos información al respecto. A usted, muy amable. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Muy amable.